Con este vídeo vamos a enseñarte los conceptos básicos que debes dominar para manejar una brújula. La brújula es un instrumento fiable, ligero y práctico, que te aconsejamos llevar en tu mochila en todas tus excursiones. Utiliza siempre una brújula cartográfica. Es la única con la que podrás orientarte. Comencemos viendo brevemente qué es una brújula. Una brújula es un objeto que te ayudará a orientarte, es decir, a encontrar la dirección del norte, el sur, el este y el oeste. Está compuesta por una base de plástico transparente y graduada que es de gran utilidad para medir las distancias en un mapa. La base giratoria está marcada con los puntos de referencia y graduada de 0 a 360 grados, lo que le permite indicar las direcciones con mucha precisión. La brújula posee siempre una flecha de dirección paralela a los lados, una aguja magnética roja que señala el norte y cuyo extremo opuesto señala el sur, y una base giratoria que permite memorizar las direcciones. Aprendamos ahora a utilizar una brújula. Se trata de un objeto muy simple. Coloca la brújula sobre una superficie plana, así evitarás que la aguja se quede bloqueada en el interior, lo que afectaría la mira. Te proponemos un ejercicio muy sencillo. Coloca la brújula sobre una superficie plana y gira el limbo de manera que el punto de referencia quede justo debajo de la flecha roja. Esto te permitirá encontrar el norte, el sur, el este y el oeste. Para aprender a utilizar una brújula sobre un mapa, te invitamos a que veas el resto de nuestros vídeos sobre orientación. ¡Buena ruta!